Un poco el objetivo de la charla era el de contarles a todas las personas que asistieron al evento qué es día, contarles un poco sobre nuestro proceso de cambio, nuestro cambio de cultura, nuestra innovación y implementación en el mundo online, y a su vez también di algunas herramientas para que las personas que quieren arrancar o comenzar en este nuevo mundo del e-commerce tengan algunas herramientas como para poder hacerlo. Cuando comenzaron a incursionar en el comercio a través de internet, ¿cuáles fueron las principales dificultades? Bien, encontramos varias dificultades, por un lado tanto internas como externas, creo que para cualquier empresa del mundo físico, los típicos brick and mortar, típicas tiendas físicas, hay muchas barreras y muchos desafíos para esa transformación digital, eso fue uno de los desafíos que tuvimos, que a medida que fuimos transitando, lo fuimos sobrellevando, y a su vez también descubrimos que hay muchos hábitos de consumo diferentes entre lo que es el cliente offline y el cliente online, por lo que hay que hacer una propuesta de valor diferencial. Si pudieras dar un porcentaje o algo, ¿cómo se posicionan hoy en cuanto al comercio online? Depende mucho de las semanas, en el último evento quedamos como la tienda más vendedora en lo que es en el ranking de tiendas, pero depende mucho de la dinámica comercial y de otros factores. ¿Los desafíos a futuros de esta empresa, cuáles son? Y por lo pronto seguir creciendo, nosotros venimos creciendo a razón de un 52% en pedidos mes a mes, tenemos el foco puesto en eso, en tener más cantidad de tiendas, seguir incorporando más zonas de cobertura, y en el corto plazo eso, ir a pasito firme, pero a pasito, avanzando siempre.